Este domingo, en Casa Tomada. Hace 15 años, con su programa Reportaje al Perú, recorre todo nuestro país. ¿Cuánto es tu récord de días sin bañarte? 8 o 9. ¿8 o 9 días sin bañarte? Claro, cuando fuimos a Cotahuasi y no nos bañábamos, pues era imposible, era agua helada. Pero el grupo no se da cuenta que los demás apestan, pues porque todos solemos igual. Claro, claro. Esto es lo bueno. Te ha bañado antes de venir. Me he bañado esta vez, sí. Manolo del Castillo, aquí en Casa Tomada. ¡Gracias!